En este vídeo veremos la secuencia del turno y por último la opinión que me merece el mismo. Vamos a comenzar diciendo que una partida victoria-orded se juega a lo largo de 15 rondas. Durante cada una de las rondas las facciones irán tomando turnos, cada vez una en el orden que tenemos aquí. Primero Corinto tomará su turno, a continuación la de Elian League, Esparta y por último Atenas. Y una vez que Atenas haya jugado su turno tendremos que mover el marcador de ronda hacia el siguiente. Como ya comenté, cada tres turnos hay una fase de puntuación que la veremos un poquito más adelante. Y cada uno de los turnos se componen de distintas fases. Tenemos la estrategia, la fase de juego, la fase de planificación que es opcional o paso, ¿vale? Step lo llaman paso, pero bueno, efectos prácticos fase sería lo mismo. A continuación tendremos la de suministros y por último la fase de robo. Por comentar un poquito las formas que tienen los equipos de ganar, y digo equipos porque la victoria es compartida para los equipos, ¿de acuerdo? O bien para los oligarcas o para los otros. No ganan los jugadores individualmente, quiero decir. Pues viene determinado por si es una victoria rápida, que en ese caso es si alguno de los equipos ha sacado 10 o más puntos al equipo contrario, en el track de puntuación cuando les llegue el turno. O por último una victoria por puntos, podemos llamarla así. Si es que sigamos a la ronda número 15 y no hemos alcanzado esta victoria rápida, pues habrá que contabilizar todos los puntos de victoria que tengamos, y el que haya alcanzado un mayor número, pues ese equipo será el ganador. Vamos a meternos de lleno con la primera de las fases, que sería la fase de estrategia. Durante esta fase lo que tendremos que realizar será quitar todos los marcadores de soborno que tengamos en el mapa, a excepción de los que tengamos en el bol, y podremos jugar las cartas que tengamos preparadas de turnos anteriores. Las cartas que tengamos preparadas deben de tener este símbolo, porque son las únicas que podremos utilizar durante esta fase. Como veis es muy rápido y muy sencillo, pero me gustaría hacer un pequeño alto en el camino para explicaros los marcadores de soborno. Básicamente vamos a utilizar estos marcadores de soborno para poder suministrar aquellas tropas que estén sin suministro. Ya veremos cómo durante la fase de suministro. Pero para que tengáis una pequeña idea, pues nos van a unir, de acuerdo, huecos que tengamos, por ejemplo, en el suministro de las unidades. Las unidades tienen que estar suministradas por tierra siguiendo un camino interrumpido, de acuerdo, si hay huecos podríamos ponerlo. Como digo, no me quiero meter en el tema del suministro. Y también hay ciertas cartas que para poder ser jugadas necesitamos estos marcadores de soborno. ¿Cómo podemos conseguirlos? Muy sencillo, tendremos que comprarlos. Y para ello deberemos de descartar una carta de nuestra mano, de acuerdo, para poder disponer de esos marcadores. Estos marcadores irán al bol que os he enseñado con anterioridad. Y de ahí podremos utilizarlo en cualquier momento, incluso cuando no sea nuestro turno, estos marcadores de soborno. Como digo, su principal función es la de suministro, pero no solamente para nuestras unidades, sino que podemos ayudar al suministro de las tropas de nuestra facción aliada. Estos marcadores podrán ir tanto en zonas terrestres como en zonas neutrales. Además, no se consideran piezas a efectos del juego, así que si en algún momento se nombra la palabra pieza, no hace referencia a los marcadores de soborno. Como esto no se considera una pieza, tampoco tienen que estar en suministro, de acuerdo, es decir, que nosotros podríamos jugar en cualquier momento y en cualquier área del terreno, sin ningún tipo de restricción, salvo la acuática, evidentemente, estos marcadores de soborno. La segunda de las fases sería la fase de juego, en la cual, como podéis leer ahí, tendremos que jugar, y estamos obligados a ello, una carta. De no hacerlo así, nos restarán un punto de victoria. También estas cartas, decir que pueden venir o bien de nuestra mano, o bien utilizando la provisión de emergencia. Vamos a explicar esto. Jugar una carta es tan sencillo como elegir la que queramos jugar y ponerla en juego. Vamos a explicar ahora cada una de las cartas un poquito más en detalle. En el caso de que sea una carta de estatus, la quedaremos en nuestra zona de juego y a partir de ese momento, estará activa hasta el final de la partida para lo que diga dicha carta. Hay que estar siempre pendiente de sus condiciones. En el caso de que sea una carta de evento, pues simplemente resolveríamos ese evento. Lo lograríamos y resolveríamos dicha carta y sus efectos. Durante esta fase también podríamos jugar una carta preparada. Ya hemos visto que habría que descartar una carta en nuestra mano y ponerla boca abajo en nuestra zona de juego. Otra de las cartas que podríamos utilizar sería Master a Hoplite. Es decir, poner una pieza terrestre en juego. Vamos a ver cómo se realiza. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los hoplitas solamente vamos a poderlos desplegar en zonas terrestres, como es evidente. Solamente vamos a poder desplegar un hoplita por área, ¿de acuerdo? Y tiene que estar siempre adyacente a una pieza nuestra propia. Es decir, o bien a un hoplita, a una ciudad o a un trirreme. Acordaros que los marcadores de soborno no son piezas a efectos. Además, tiene que estar siempre en suministro. Es decir, que de estar en zona terrestre tiene que seguir un camino ininterrumpido. No podríamos colocar este hoplita aquí, por ejemplo. Vuelvo a repetir que el suministro lo veremos un poquito más adelante. Solamente podremos colocar un hoplita por área. No podemos colocar, por ejemplo, dos hoplitas aquí. ¿Vale? Aunque no hay problema por colocar hoplitas del mismo equipo en la misma zona terrestre. Eso sí, solamente como máximo uno por cada una de las facciones. Por último, comentar con respecto a los hoplitas que no pueden compartir la misma zona terrestre dos hoplitas de distinto equipo. Ya hemos visto cómo se juega la carta de reunir un hoplita. Vamos a ver ahora la de reunir un trirreme. Para poder jugar esta carta, al igual que ocurría con la de los hoplitas, nuestra línea de suministros tiene que poder llegar a nuestra propia ciudad. Quiere decir que podríamos reunir un trirreme, por ejemplo, en esta zona. Estamos adyacente a la ciudad. No habría ningún problema. Al contrario que ocurre con los hoplitas, cuando reunimos una flota, no tiene que estar adyacente a cualquiera de las otras piezas nuestras. ¿De acuerdo? Pero sí que tiene que estar en suministro. No podremos utilizar, al igual que también ocurría con los hoplitas, una ciudad de un jugador aliado para poder suministrar a nuestras tropas. Otra de las cartas que podremos jugar sería la de batalla terrestre. Esta carta nos va a servir para poder combatir en batallas exclusivamente terrestres. Y una vez jugada, podremos retirar una unidad enemiga que esté adyacente a alguna de las nuestras. Y el último de las cartas, del tipo de cartas que vamos a poder jugar, serían las batallas marítimas. Y estas cartas actúan exactamente igual que las anteriores, las de batalla terrestre. Simplemente, una vez jugadas, tendríamos que eliminar una unidad enemiga, en este caso marítima, que esté adyacente a alguna de las nuestras. Por concretar el tema de las batallas y puntualizar un poquito más, y con esto lo dejamos visto, para poder combatir un área terrestre, pues tendremos que tener en suministro o bien un hoplita o bien un tirreme. Es decir, que para poder combatir esta zona de aquí, imaginaos que no tuviera esto, podríamos hacerlo con este tirreme, ya que le tenemos en suministro. ¿De acuerdo? Y para por contra, en las batallas navales, lo único que tendremos que tener en suministro serían, perdón, los tirreme. La siguiente fase sería la fase de planificación, que como veis aquí, es opcional. Mediante la cual podríamos llegar a jugar una de estas cartas, que el título pone prepare, ¿de acuerdo? Que ya hemos visto cómo se hacen, descartando una, ¿de acuerdo? De nuestra mano y poniéndola boca abajo. Y es en este momento cuando podríamos jugar también una de ellas. Como digo, es opcional. Vamos a meternos en la siguiente fase, porque esta ya la hemos visto, cuando hemos visto el paso de jugar, que sería la fase de suministro, en la cual nos indica que si alguna de nuestras piezas está sin suministro, pues tendríamos que eliminarlas del tablero. Vamos a ver qué es esto del suministro. Voy a explicar el suministro con el ejemplo que viene en el libro, porque me parece muy interesante, ¿de acuerdo? Muy gráfico y creo que se va a entender perfectamente una vez lo explique. Pero antes de decir unas directrices en cuanto al suministro y decir que para que una unidad esté suministrada tiene que seguir una línea ininterrumpida de áreas adyacentes que lleguen a una ciudad amiga. Con una ciudad amiga quiero decir tanto propia como aliada. A esto hay una excepción y es cuando ponemos una pieza sobre el tablero. Cuando reunimos una tropa, cuando cogemos esas cartas que pone Master Hoplite o Master Turin, Turin, perdón, en ese caso tiene que llegar a nuestra propia ciudad. Ningún de estos espacios puede estar ocupado por piezas enemigas, por supuesto, además cada espacio de tierra tiene que estar ocupado bien por un hoplita nuestro o bien por un hoplita aliado, una ciudad nuestra o aliada y por supuesto un marcador de soborno nuestro o aliado. Además, cada espacio de mar tiene que estar adyacente a un hoplita nuestro o aliado, ¿de acuerdo? Ciudad o marcador de soborno. No necesitamos que cada área de mar, de acuerdo, esté ocupada por un trirreme, tanto aliado como nuestro, sino que en el caso de que no haya unidades enemigas se puede trazar perfectamente a través de ese mar sin ningún problema la línea de suministros. Y los espacios neutrales, por último, tienen que estar ocupados por o bien un marcador de soborno nuestro o bien un marcador de soborno aliado. Por último, comentar que durante la fase de suministro, si en cualquier momento cualquiera de nuestros soplitas o de nuestros trirremes no están suministrados, pues tendremos que quitarlos del tablero. Una última directriz en cuanto al suministro y es que tendremos que chequear el suministro cada vez que coloquemos una pieza sobre el tablero, es decir, cuando utilicemos las cartas de máster, cuando combatamos durante la fase de suministro y también cuando una carta nos lo indique. Vamos a ver ya el ejemplo, os he preparado aquí el escenario, es el turno del jugador ateniense y quiere colocar en esta zona del Mediterráneo Oeste un trirreme. Bien, para ello tendría que jugar una carta de este tipo, pero tiene que estar, como ya hemos visto, adyacente a una oplita, a una ciudad o a un marcador de soborno nuestro o aliado. en ese caso, el jugador ateniense decide descartarse de una carta de su mano para comprar un marcador de soborno el cual debería de ir al bol pero directamente decide colocarlo y lo coloca en Italia. En ese momento puede perfectamente jugar el trirreme jugado por la carta de Master Trirreme y vamos a ver el suministro. Hay que ir área por área en cada zona marítima. Vemos que está adyacente en este caso a un marcador de soborno con lo cual este área está suministrado. Pasamos al siguiente y vemos que hay una ciudad amiga, aliada con lo cual también estaría suministrado. Pasaría ahora la línea de suministro por el Golfo de Mesenia y vemos que necesitaríamos o bien una tropa ciudad o marcador de soborno aquí o en estas áreas de aquí para que esté suministrado. El jugador aliado de Atenas tenía un marcador de soborno en el bol que decide en ese momento utilizarlo. Recordad que podemos utilizarlo en cualquier momento estos marcadores con lo cual tendríamos suministrado tanto el Golfo de Mesenia como esta otra zona marítima que tenemos aquí al este de Grecia. Con lo cual seguimos con la línea de suministros que ahora llegaría a este Golfo de aquí adyacente a la ciudad de Atenas que por supuesto está en suministro ya que tenemos una ciudad propia y es donde tiene que finalizar esta línea de suministros. Como veis tenemos que ir mirando área por área y que esté en suministro para que no haya ningún tipo de problema y poder en este caso el jugador ateniense colocar su pieza de tirreme donde quería. Y una vez visto la fase de suministro pasaríamos al siguiente que es la fase de robo donde tendríamos que robar hasta tener de nuevo una mano de siete cartas. Como veis la secuencia del turno es muy sencilla una vez que haya finalizado el jugador ateniense que es el último en jugar tendríamos que avanzar en el marcador y cada tres turnos habría una fase de puntuación. Vamos a ver qué es lo que ocurre en dicha fase. Las fases de puntuación son muy muy sencillas hay fases entre las rondas tres y cuatro seis y siete nueve y diez doce y trece y al finalizar la ronda número quince que sería la última fase de puntuación de la partida. Durante esta fase los equipos van a ganar un punto de victoria por cada ciudad que tengan sobre el tablero tan sencillo como eso pero además hay ciertas cartas de estatus como esta que tenemos aquí que nos van a otorgar puntos de victoria también durante esta fase. Por comentar un poquito la forma de ganar puntos de victoria aparte de las que ya os he comentado durante la fase de puntuación hay ciertas cartas que otorgan puntos de victoria de forma inmediata. Hay cartas de estatus de evento y prepare cards de acuerdo estas cartas que preparamos para el turno siguiente que nos van a otorgar estos puntos de victoria que inmediatamente los tendríamos que colocar sobre el track de puntuación. Además también vamos a ganar un punto de victoria si durante nuestro turno eliminamos alguna ciudad enemiga y al final de la partida iremos sumando y restando puntos de acuerdo y como digo al finalizar la última ronda la ronda número 15 también se nos puede otorgar una serie de puntos de victoria. Si tenemos cualquier tipo de pieza en algunas áreas pues nos otorgarán ciertos puntos de victoria que son los puntos de victoria que están marcados sobre el tablero. Tres puntos de victoria en el caso de que tengamos una pieza en Atenas o en Laconia de acuerdo y un punto de victoria si tenemos piezas en Corinto Boetia Siracusa Córcira Kios o Lesbos La finalización de la partida puede llegar de dos formas distintas una como ya comenté sacar en nuestro turno un intervalo de 10 puntos de victoria de ventaja en ese momento la partida finalizaría o bien si esto no ha ocurrido después de la ronda número 15 pues el equipo que tenga mayor número de puntos de victoria durante ese momento sería el ganador de la misma y hasta aquí la video reseña del segundo volumen de la serie Quartermaster General Victory or Death decir a modo general que este segundo volumen supuso un pasito más con respecto a la serie al añadir estas cartas de preparación nos podemos encontrar también diferencias como por ejemplo los marcadores de soborno que sí que le van a dar un toque un pasito más como digo al tema de la táctica y de la estrategia sobre todo a la táctica estas cartas de preparación bueno pues van a suponer tanto para el enemigo como para nosotros mismos elementos sorpresa que no nos vamos a esperar en un momento dado los marcadores de soborno pueden hacer que ciertas tropas que parezcan que no pueden tener suministro lo tengan en un momento dado con lo cual son añadidos muy interesantes como digo para la jugabilidad me parece muy interesante además el tema de los de los mazos asimétricos unos son más fuertes en una cosa otros más fuertes en otra y que por supuesto necesitan una conjunción de los dos para que el equipo llegue a la victoria de acuerdo ya que si vamos como Juan Palomo yo me lo hizo yo me lo como pues no alcanzaremos nunca la victoria si el otro equipo actúa pues como un bloque de acuerdo lo tendremos bastante bastante complicado formas distintas de jugar como digo estos mazos asimétricos le dan una rejugabilidad muy muy grande no solamente por la variedad de las cartas sino también porque podemos jugar con las distintas facciones el tema de la multitud de áreas también le va a dar una rejugalidad bastante grande ya que podemos tener estrategias hacia un lado o hacia otro proponer unas cosas en una partida proponer otras en otra con lo cual muy interesante y muy muy rejugable este Victory Ordez otro volumen que me ha gustado bastante este segundo de la serie Quartet Master General que os insto a que probéis en materiales también muy buenos quizá comentar un poquito el libro de reglas que es un poco caótico como ya pasaba con el de 1914 no sé si es un denominador común en la serie el primero no lo he jugado y no lo he visto con lo cual no lo puedo afirmar pero sí que va pegando saltos y como veis esos saltos en las reglas son un poquito complejas por hablar también un poquito de la complejidad el tema de la línea de suministros no es para nada intuitiva no son unas reglas con las que podamos familiarizarnos con otros juegos con otros wargames sino que tienen unas reglitas un poquito específicas que bueno se pueden llegar a olvidar o se pueden llegar a aplicar mal en un momento dado eso sí a lo largo de la partida al final pues como todos los juegos no tendréis ningún problema pero de entrada sí que son un poquito difíciles de digerir en ese sentido hasta aquí la vídeo reseña del juego del volumen del segundo volumen de la serie quartermaster general victory or death espero que os haya resultado interesante como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y nos vemos